¡Hola amiguis! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la reseña y demostración de toda la línea Fit Me de Maybelline. Esta reseña va a constar de 6 productos, así que vamos a comenzar. El primer producto que voy a estar utilizando es el Fit Me, el corrector. Este lo tengo en el tono light, pero si pueden ver es más oscurito de mi tono de piel y como más amarillito. Entonces lo que voy a hacer, como es como más, más bien más naranjita, para la corrección de color, por ejemplo, para quienes tienen ojeritas aquí en tonos moraditos, el color naranja lo que va a hacer es que va a matar ese color para que ya no se vea. Entonces lo voy a estar aplicando antes de la base de maquillaje, más que nada para ver cómo es que se comporta este corrector. Y yo creo que en la cámara no se logra ver por las luces, pero sí, aquí se me ve un poquito moradito y más que nada las venitas. Sí, como pueden ver es un poco naranjita, entonces sí lo vamos a utilizar como corrección de color. De un lado voy a estar utilizando la esponja para que ustedes vean. Y realmente ahí me gusta más el acabado de este corrector con el lado de la esponja. Se ve un acabado muy, muy, muy natural. Y lo que me gusta es que de este corrector no se te mete en las arruguitas que tenemos en las ojeritas. Y de este lado voy a estar utilizando esta brocha que es una típica brocha de Buffing Brush. Como pueden ver, de este lado se ve más mate, de este lado se ve más glowy el corrector, por lo mismo de que utilizamos la esponja. Pero de ambos lados se ve muy bonito. Y de las veces que lo he estado probando, he notado que no se me mete precisamente en esta parte de aquí de las arruguitas. Eso sí, este corrector definitivamente, así como la línea Fit Me en general, no es un corrector que sea de alta cobertura. Es un corrector de baja a, yo creo que un poquito media cobertura. Realmente es la línea Fit Me, yo la veo como para looks de día a día, más tirándole como a look natural. Ahora sí nos vemos con la base de maquillaje. Ellos tienen dos. Uno es la Dewey, que es para piel seca. La van a identificar porque esta parte de aquí es como más moradito. Y esta es la Matte & Poreless, porque como ya saben mi piel es grasa en la zona T, un poquito sequita en esta parte de aquí, pero realmente mi piel es más tirándole a la piel grasa. Aquí tengo por ejemplo dos. Este es el tono 110 Porcelana y este es el tono 102 Fair Porcelana. Realmente mi tono es más este porque es más rosita. Este es más amarillito, pero realmente no es la base de maquillaje más amarilla que hay. Entonces como abrí esta primero, pues hasta que me la acabe, ya voy a abrir esta. Lo único malo que tiene esta base de maquillaje es que no tiene el dosificador o el pump. Es lo único malo. Entonces pues la tengo que hacer así, con las manos súper, súper limpias para no contaminar la base de maquillaje. Y si ven, esta es una base de maquillaje que no pesa, es muy ligerita. Y de este lado la voy a estar aplicando con la esponja. Esta es una de Beauty Creations. Y vean, se aplica súper, súper bonito. Pero como pueden ver, la cobertura no es alta. O sea, pueden ustedes todavía apreciar los brotes que tengo aquí. Con la esponja la verdad es que se aplica muy, muy bonito. Y es un acabado muy, muy natural para el diario. Del otro lado la voy a estar aplicando con una Buffing Brush. Y si se dan cuenta, da mucha más cobertura con una brocha que con la esponja. Pueden notar ustedes la diferencia. Esponja y brocha. Pero es lo que me gusta de esta base. Es que realmente se ve muy natural. No se ve una base para nada pesada. Inclusive esta base la puedo poner en el párpado y no me lo engrasa. En cuanto a que esta base oxide, sí he notado que oxida un poquito. Pero no es algo que yo diga que me va a cambiar completamente el tono. Ok, ahora nos vamos con los polvos. Aquí tengo dos. Y les voy a platicar como las diferencias de cada uno de ellos. Este es un polvo suelto. Y aquí dice que es polvo, dice Loose Finishing Powder. Hay dos tipos de polvo. Uno es el Finishing Powder y otro es el Setting Powder. El polvo que va a hacer que te dure más el maquillaje, que te lo matifique, que sea más como para eventos, va a ser el Setting Powder. El Finishing Powder es el que vas a estar retocando más veces durante el día. Te va a dar un acabado más natural. Sí te va a matificar, pero durante un cierto periodo de tiempo más corto a comparación del Setting Powder. Entonces el que tengo es este. Aquí dice Finishing Powder. Y después tenemos el otro polvo que sacaron, que es así, porque dice que es una fórmula especial que matifique y controla el brillo por horas. Minimiza apariencia de poros, arrugas y líneas de expresión. Y bueno, dice que la aplicación y la textura es un acabado natural. Yo creo que también ya depende del gusto de cada quien si quieren un polvo suelto o uno compacto, como que sea más cómodo andarlo trayendo. Pero bueno, este es en el tono Pure Beige, que es el 235. Este, pues no es mi tono de piel, ¿verdad? Pero lo voy a estar utilizando en estas partes de alrededor, como para darle mayor dimensión al rostro. Como si fuera un tipo bronzer. En los polvos me gusta aplicarlo con una brocha de este tipo. Entonces voy a estar sellando como esta parte de aquí. La textura realmente es como muy, muy suavecita. Lo que me gusta es que no se me ven, ni se me está marcando que tengo aquí todo esto lleno de polvo, ni se me marcan como los vellitos del rostro. Se ve muy bonito, se ve muy natural. Y realmente dura y ya ven que casi siempre el maquillaje, conforme van pasando las horas, esta parte de aquí es cuando se empieza a ver un poco como que todo se empieza a juntar. Y con este polvo no pasa eso, es lo que me agradó de este y realmente sí, sí dura. Y pues el plus es que trae un pequeño espejito. Y de ahí me voy con este, el Finishing Powder. Este lo podemos aplicar igual, con una esponjita así mojada, por ejemplo, para sellar esta parte de aquí. Y se ve natural. No se ve pesado, es lo que me gusta. Ahorita sí se ve el polvazo, ¿verdad? Pero se ve muy natural. He encontrado que este polvo sí no se ve nada pesado. Y pues me gusta sellar con este polvo la parte de la nariz, con esponja un poquito más pesadito. Pero no se ve pesado al final, porque es donde tengo la zona T, que es mi zona más grasa. Y de ahí con este, vean, quitamos el exceso. Y simplemente damos como un bañito con el polvo. Lo único malo es que sí se sale mucho, mucho el polvo. Pero se ve una piel bonita y se ve natural. Ahora nos vamos con el bronzer. Yo aquí tengo este que es en el tono Medium, hay dos. En el tono Medium y el tono Deep, creo que es. Y tiene brillito. Voy a estarlo aplicando. Y vean la diferencia. Y me gusta que tiene una muy, muy buena pigmentación. Ok, amigos. Acaba de pasar una hora entre lo que acaban de ver y ahorita, porque se me acabó la batería de la cámara. Pero quiero que observen mi piel a una hora después de que apliqué la base. Se ve muy, muy bonita. Ya la base ya se asentó. Los productos ya se asentaron mejor. Y bueno, esta es como una actualización una hora después. De hecho, ahorita, por ejemplo, son las 12.43. No sé si logren ver por aquí. 12.43. Y esta historia ya se la subí hace una hora. Para que tengan ustedes más o menos una idea de cómo se va viendo la base. Ya para finalizar de estar probando todos estos productos de Fit Me, me voy a aplicar el blush. Este es en el tono plum, que es el más como oscurito de todos. Que este, bueno, la marca me lo mandó así. Este, por ejemplo, para mí está muy oscurito. El problema que luego puede llegar a pasar cuando no te pones el blush adecuado para tu tono de piel, es que se puede llegar a ver raro. Por ejemplo, hay personas con un subtono más cálido, que si suponen un blush muy clarito y frío, se va a ver como gris. Yo al menos, si me pongo uno muy, muy, muy oscuro, se me va a ver esta parte de aquí, como te roso esta parte de aquí. Pero bueno, el chiste de hoy es probar la fórmula del blush, que lo he estado probando y me ha estado gustando. Pero bueno, les dejo un video en la caja de descripción sobre cómo elegir el blush adecuado para tu tono de piel y subtono. Voy a agarrar esta brochita. Lo que me gusta de estos productos de Fit Me, el bronzer y el blush, es que están muy pigmentados, pero no es ese producto que le pones tantito, te lo pones aquí y te queda todo manchado. Es un pigmento suave, que sabes que no te va a pasar eso que te vas a manchar. Y la verdad es que el acabado de todo esto en conjunto se ve muy, muy bonito en la piel. Y no sé si notaron que cambiaron la presentación de estos dos. Estos dos productos ya existían desde hace tiempo, que les voy a ser sincera, a mí me gustaba más la presentación anterior, como que se veía más elegante, pero esto se ve como más juvenil. A lo que yo estoy viendo es como que Fit Me lo están transformando a que sea una línea más juvenil. Y pues bueno, amiguis, son las 12.47 de la tarde. Nos vemos en un ratito más para que ustedes vean la actualización de los productos, cómo se ve. Ok, amiguis, son las 9.50 de la noche. Y según la historia que les subí a Instagram, han pasado 10 horas de que me apliqué la base. No me he retocado absolutamente para nada este maquillaje. Y bueno, ustedes saben, y si no lo saben, vivo en un clima que es muy seco y frío. Ahorita estamos a 14 grados. Y ustedes pueden ver la base de maquillaje, que casi no me sacó brillo. Nada más tengo un poquito de brillo en la parte de aquí. Pero de aquí no en cuanto al blush. Y el contorno, de este lado ya casi no tengo el blush. Todavía tengo como, más que nada, esto es como el polvo con el que sellé. ¿Qué vendría siendo este polvo? Lo que apliqué en esta parte de aquí. Y si ven, sigue intacto. Yo veo que si ya el blush ya queda muy poquito de este lado. De este lado creo que sí se desvaneció más. Pero digo, para 10 horas, realmente siento que el maquillaje está muy, muy bien. Y es lo que me gusta de este maquillaje. Te da un aspecto muy natural, pero sigo trayendo el maquillaje después de muchas horas. Yo cuando voy a un clima que es caluroso, más o menos, y húmedo, sí noto que sí creo más grasita con esta base. Pero no es algo que yo diga, wow, la súper grasa. Pero sí déjenme decirles, amiguis, que varias amiguis me han comentado que esta base sí les crea grasa en climas muy, muy calurosos. Y más que nada, yo creo que también tiene que ver la forma en cómo selles tu maquillaje. Entonces, ustedes vieron cómo lo sellé con esponja y también con una brocha. Inténtenlo así y me cuentan qué tal está. Pero a mí, de manera general, me gustó muchísimo, me encanta muchísimo esta línea Fit Me. Igual en la parte de aquí del corrector estoy sorprendida porque todavía tengo la cobertura. O sea, no se me ven las ojeritas para nada. Y pues bueno, amiguis, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video, pero más que nada, espero que les haya servido esta información y esta reseña. No olviden suscribirse al canal y no olviden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok, en las tres como Amnico Spinera. Y nos vemos para la siguiente. Adiós. 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 Adiós.